Hola, soy Ana Cordellat y en este vídeo vamos a ver cómo insertar hipervínculos, imágenes y vídeos en un Excel. Para ello, un hipervínculo se trata de cuando hacemos clic en algún sitio y nos lleva a otra hoja de nuestro Excel. Entonces, ¿cómo se hace este proceso? Pues bien, aquí tenemos en este índice otra vez, insertar hipervínculos, vamos a él y es tan sencillo como hacemos clic sobre el objeto sobre el que queremos hipervincular, podemos hacerlo con botón derecho y nos aparece hipervínculo o nos vamos a insertar y desde aquí ya tenemos hipervínculo. Los hipervínculos que hemos visto hasta el momento son siempre en lugar de este documento y aquí nos aparecen los diferentes, es decir, podemos crear un hipervínculo a la siguiente hoja de Excel. Entonces, lo deseleccionamos y si volvemos a apretar nos lleva a la siguiente hoja. Entonces, si nos hemos equivocado de hipervínculo, aplicamos botón derecho y quitamos hipervínculo, ¿de acuerdo? Y ahora, aunque yo me ponga encima, ya no existe el hipervínculo. Y otra forma de crear un hipervínculo es a un lugar que sea externo del documento. Entonces, podemos poner archivo página web existente. En este caso, aquí tenemos las diferentes carpetas que tenemos en el ordenador y podemos llevarnos o que el hipervínculo nos lleve a una hoja de Word. Entonces, en la carpeta actual, que es donde estamos, a este documento Word, le damos a aceptar y salimos, ya nos lleva a un documento Word. Volvemos y así sería como se establecen los hipervínculos a la misma Excel o Word. En cuanto a las imágenes, volvemos a insertar y tenemos directamente imágenes. Aquí tenemos que asegurarnos que aparecen todas las imágenes y nos vamos directamente a la carpeta donde tengamos la imagen descargada. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y entonces aquí, insertamos y ya nos aparecería aquí, podemos displazarla, podemos hacerla más pequeña si nos interesa. Y por último, cómo insertar vídeos. Tenemos que ir a nuestra, en las diferentes pestañas que aparecen aquí, debemos tener activada una que se llama desarrollador. En este caso, no lo tenemos, pero lo podemos insertar. Entonces hacemos clic en el botón derecho y ponemos personalizar la cinta opciones. Si os fijáis, aquí la pestaña desarrollador no está clicada, entonces la activamos, le damos a aceptar y ya nos aparece aquí al lado, desarrollador. Entonces, para ello, para insertar el vídeo, le damos a insertar y vamos a ajustes. Aquí en ajustes debemos buscar Windows Media Player, lo tenemos aquí, lo seleccionamos y ahora tenemos que realizar un rectángulo que será el tamaño del vídeo. No en el que se va a reproducir, sino en el que queremos que aparezca. Nos vamos a propiedades, teniendo seleccionado propiedades y aquí, si nos fijamos, aparece personalizado. Le damos clic y nos aparecen estos tres puntitos que nos llevan a poder examinar y localizar dónde está ubicado nuestro archivo. Volvemos a tener en cuenta que tengamos archivos multimedia. El vídeo ya está previamente descargado en nuestro ordenador. Le damos a abrir. Si no queremos el inicio automático, le quitamos. Le damos a aceptar. Aquí cerramos y no se va a reproducir porque todavía estamos en modo diseño. Tengo que clicar al modo diseño y al deseleccionarlo ya está insertado el vídeo. Le damos clic y ya el vídeo se reproduce. De acuerdo, entonces si de repente hemos visto que no es el vídeo que queríamos, volvemos a modo diseño y el vídeo desaparece. Pero seguimos teniéndolo aquí. Si os fijáis, cambia el cursor. Le damos a suprimir, quitamos el modo diseño y también ha desaparecido el vídeo. Espero que este vídeo os sea de gran utilidad. Muchas gracias.